Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, castigo a los rojos, otorgaría la playera dorada a este azul el próximo lunes 28 de marzo. Los atletas rojos pasarán por un momento bastante difícil. Será entonces momento de que los azules tomen ventaja. Hexatlón al estar llegará con una nueva semana para sorprender a todos los televidentes con la habilidad de todos sus atletas dentro de los difíciles circuitos en la temporada. Cada uno de los participantes tendrán que poner a prueba su estabilidad física y mental al experimentar a una de las ediciones más tormentosas de toda la historia del reality show. Para los participantes tanto rojos como azules, esta temporada sería la más importante en su carrera. Sin embargo, se ha convertido en todo un reto debido a los distintos cambios en la producción. Los atletas rojos han tenido un camino bastante complejo. Los retos, las despedidas y los castigos han llevado a los participantes a tener que restablecer su estrategia antes de perder a más compañeros dentro de esta intensa aventura. Además, los recientes acontecimientos han puesto bastante nervioso al público debido a las represalias que tomó la producción contra los participantes del equipo. Siendo una temporada colosal y bastante importante, los atletas se enfrentan para ganar distintos premios aparte de la puntuación y la fortaleza. Por esa razón, la playera dorada se ha convertido en todo un elemento vital para los participantes ya que con ella tienen más oportunidad de ganar y mantenerse en la cima de tabla de efectividad. Sin embargo, con los recientes acontecimientos, todo parece apuntar que la producción favorecerá con este beneficio al equipo azul dentro de Hexatlón. Al estar. ¿Quién se queda con la playera dorada? Después de varias semanas de ver ganar a los atletas rojos los beneficios de la playera dorada, finalmente la producción tomará en cuenta al equipo azul para ser acreedor de cada uno de los premios de la mano de la playera más codiciada de toda la temporada. Por esa razón todo apunta a que será Coque Guerrero quien le arrebate de las manos el premio al actual ganador Pato Araujo, llevando así a su equipo un paso más adelante. Recordemos que existían rumores acerca del constante rechazo de Coque Guerrero a la playera dorada, sin embargo esto solo era un rumor y será una increíble emoción para los fanáticos azules ver al mejor del equipo portar un premio que muchos señalan debió ser suyo desde hace varias semanas en Hexatlón al Estad. Este premio para los azules podría significar que el castigo rojo fue mucho más severo de lo que se esperaba. Por esa razón los televidentes tienen claro que la producción se encuentra moviendo los hilos a su antojo para beneficiarse a ellos mismos con el rating.